De los corridos originales de mi compadre Muñoz Sección, márcale, a ver Un, dos, tres, un, dos, tres Y pura fuerza, rígido, pañadito Compa de Atrope Atrope Y yo no digo que las puedo Lo que hablan son los hechos Lo que si no soy dejado Y al que respeta, respeto La pobreza dijo Dale, no la piense Hoy del norte del estado Estoy al frente Y me verán Zapatito fino, fresón en un resabrá Troquita del año que trae terciado en morrá Con pa' calveros, pa' gastar Y me verán De bota y sombrero en los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa pa' brindar Porque en la vida me tocó ganar Otro pedo con Juan Jesús Y pura fuerza, rígido Otro pedo ¡Samuel! ¡Eh! Y ya me acostumbré a lo bueno es la vida que merezco Ayudar con lo que puedo es la escuela de mi viejo Ser chingón pero sin chingarse a la gente En la mesa sobran flores pa'l corriente Y me verán De bota y sombrero en los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa pa' brindar Porque en la vida me tocó ganar A huevo viejo Así nomás con Juan Jesús ¡Uh! ¡Mira qué bonito ver el cuaco, viejo! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.